Una computadora es una computadora en todo el mundo. Pero en Argentina, una computadora luce así. O así. Cuando te relajas cinco minutos, planeas tus vacaciones y empezás a soñar tu próximo viaje. Por suerte, hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple. Un clic, un mate. Un clic, un mate.